Lazer Palma Urbina, acusado de dar un balazo a Raquel Carolina Torres para robarle un teléfono celular en el barrio Ariel Darce de Managua, descontará una semana de prisión preventiva. Así lo ordenó el juez séptimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos. En la acusación, el Ministerio Público le imputa al acusado, con antecedentes penales, los delitos de robo agravado, portación ilegal de armas y homicidio frustrado. La Policía Nacional calificó a Palma Urbina como un delincuente de alta peligrosidad, debido a que tiene 10 antecedentes por robo con intimidación. Carolina Torres, la mujer que recibió el balazo cuando fue asaltada, permanece hospitalizada. Por su parte, el juez programó la audiencia inicial por este caso para el 10 de octubre. ¡Gracias por ver el video!